Hey, hola a todos, yobre98, seguimos en skyblog y bueno, estoy aquí con mi hermano Eddy Hola Con mi hermano Lejen Hola Y con nuestro amigo Ron Hola Y bueno, en este capítulo vamos a ir al Nether Y vamos a ver si en el spawn monster que hicimos ha caído algo Espero que esté petaíte LOL Vale, hemos ganado, veinticinco de pólvora, treinta y una flecha, veintisiete huesos Yo tengo más cosas Mejor para ti Toma Ah, vale, gracias Y bueno, vamos a hacer el portal Eh, Eddy, vas haciendo tú el portal? Bueno, no Vea, tengo yo la obsidiana Eh, Eddy hazlo tú porque mi ratón pincha doble A ver ¿Por dónde lo hago, Carlos? Hazlo aquí, mira, veinticinco La planta de abajo ¿A dónde? La planta de abajo Que mira, aquí el server surtió El que yo ya va a poner a cabo Mira, miran unas cuantas partes Y ya todos tenemos para más ¿Pero no más lo podemos, Carlos? Para arriba Ahora sí, ahora es para arriba, ¿no? Espérate, espérate, un momento Lo hago, lo No, porque ya ¿Sería? El de mayo está la pasada de octubre ¿Dónde estáis vosotros? En la planta de abajo Nos llega, eh, la obsidiana Si llega Espera, es que aquí, Lol, había que quitarla de las esquinas, me parece Tengo hambre, tío Que tengo hambre Que tengo hambre Edi, había que quitarla de las esquinas Es verdad Eso es verdad Las esquinas de la izquierda de la derecha de arriba se quitan Y las de abajo No, las de abajo no Sí Que no Nacho, que sí, tío, hazme caso Ya veráslo Entonces, ¿qué hago ahora, Carlos? ¿Que me has puesto las de abajo? Nada, hasta aguanto Eh, bueno Espera, espera, que no se entiende nada Eh, bueno Ya hemos vuelto Eh, no se me oía Hemos entrado al TeamSpeak Estamos en otro programa Hemos arreglado lo del portal Edi, haz los honores de encenderlo No, yo Ahí voy Vamos No, yo Yo estoy entrando Yo también A ver si me ha lavado el juego Descargando terreno No, un corazón de vida Eh Hola Va ¿Pero qué nether es esto? Espera ¿Pero qué nether es esto? ¿Qué es? Tira tú ¿Qué es? Esperad, eh Me ha caído, tío Quiero Uno de hielo, una caña azúcar, un brote Esperad No os extrañéis si os caéis a ver Vale Oye, y si me tiro, ¿qué pasa? Lila Quita Esperad He cogido la zeta A ver, Edi, había dos zetas Y dentro de un cofravio, una caña azúcar, un brote de un árbol y hielo Hostia, este brote nos va a servir Hostia, este brote nos va a servir ¿Qué es esto? Yo me quedo que era un nether, un arbol más excelente ¿Y aquí qué hay, Carlos? No sé, yo voy a mirarlo Oh, sí, tío, me he quedado sin bloques Y yo me he quedado sin piernas ¿Qué tal, Nacho? No Nacho Mira, Edi, lo que acabo de hacer ¿Qué? ¿Qué es, tío? Bajar ¿Me vas a dejar aquí? Mira, tío Coño, pasa Ah, pero es que hay que ir abajo Eh, no me empujes No, quiero coger la piedra luminosa No me tiras O sea, Edi... ¿Qué haces? Del transporte también Uy, Dios Gracias, Aaron, por tu empujón, eres muy amable Yo no he sido No, por qué no ¿Qué te he visto? Aló He sido yo ¿En serio? Sí Por el tonto Te he dado con la parte Sí, sí, pues dime tú ahora como... ¡Ah, mira, tengo una zeta! Sí, es mía Ah, sí, mira Pásala Toma Y la otra zeta Lo que sea, está la otra zeta Acabo de quedarse en agua, ¿vale? ¿Qué te haces, tío? No me empujes, tío Fuera Gracias O... Carlos, completón Eh, a ver Voy a coger las calzas con gamemolde porque, vamos Gracias a Nacho Darles las gracias a ustedes De nada, de nada Gracias A ver... Una zeta, el brote, la caña de azúcar y el hielo Y ya está, sí, seguía puesto Hostia, ¿no? Por dios Qué gracioso el tío Gracias Ay, se cae el hielo, vamos Toma Se cae el hielo, vamos Toma Toma Se cae el hielo, vamos Toma Yo no sé si está el perdón Yo no sé si está el perdón ¡Oh! Nada de eso, sí, lo queda ¡Hola! Adiós Joder, casi me traes, tío Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que se cae para abajo, ¿eh? Por eso Yo tengo un de estos Toma Pues no lo pongas Pero, ¿por qué lo pones ahí? Porque si ya estaba puesto, tío Pero a mí no Bueno, ya En el Nether no hay nada, vamos Es verdad, detrás del Nether no hay nada ¿Para qué? Para coger hielo, ya está ¿Y setas o algo? Ah, viste la carita Venga Hielo y Kato Un cubo Habla todo Están las mías ¿Cómo? ¿Por qué me empujas, Nacho, tío? ¿Te tiro? Bueno, pero perderás un hielo Un Kato Oye, tío, vámonos por arriba Ya hemos cogido lo del Nether ¿Unes cosas? La ha cogido esta gente Las tengo yo Se han caído muchas Ya Yo cogí un cubo Y él es que no funciona El portal Oye, ¿y la caña de azúcar? La plantación de caña de azúcar ¿Qué teníamos? ¿Qué pasó con ella? Es verdad Se ha quitado ¿Qué haces, Nacho? Esa ha parecido, ¿no? Es verdad ¿Qué haces? Yo, pero no voy a... Ah, ya sé lo que pasa, Carlos ¿Qué? No puedo subir Que apresionarlo en la ropa Ah, ¿qué será eso? ¡Que nada me deis! Vale, tengo seis de glowstone La piedra ya... Luminosa grande ¡Otra vez! ¡Que no me peguéis, tío! ¿Qué? ¡Que no me peguéis! No pegues tú Yo pego un piñazo Cada uno De la boca Vamos Vamos ¿Vamos? Vamos a ver si Ha caído algo En lo de los monstruos Mientras tanto Está levantando Tengo un poco de agua Es de Lady Ok Ya Pero yo lo lleno de agua No, que raro Sí ¿A qué he hecho agua? A ver, yo he tenido un montón Por cierto, me las voy a quitar Tengo el coco A ver, yo he tenido un montón de agua Ahí, yo he tenido un montón de agua Y empiezas a convivir Uff A agarrar a esa persona Bueno, voy a hacer la planta No se puede romper el portal Es que suena con la musiquita No, porque si no, no puede salir ¿Dol? ¿Sigue dentro del licen? No puedo ¿Cómo que no? Estoy saltando Me parece que los del juego No se han dado cuenta Que tenemos agua infinita Oye, ¿alguno tiene piedra? Yo Yo No Edith, te cojo 64, ¿vale? Del banco 64 50 60 El debate de gran ¡Ay, yo! Nacho El Nacho ha roto toda Toda la plantación Ah, no Eso no rompe Lol Eso no rompe ¿Qué hace? Estamos tardando el juego Eso no rompe, Eddie ¿Qué hace? Vamos a ver lo que habéis impedido Nos matamos en equipo Aquí va a temer Ahí va Ahora me tengo que ir ¿Cuánto falta para que vean el vídeo? Pues... No sé Podemos hacer este capítulo corto ¿Cuánto? 5 minutos Pues... Venga, venga Go, go, go Este capítulo va a ser más corto De lo habitual O porque el Nether Nos ha decepcionado Vale, ya tengo tierra Tengo 7 He perdido mi espada, tío, eh Mi espada He perdido mi espada Oye, ¿quién se está pegando? Nacho Le gusta que le peguen ¿Qué haces? ¿Por qué os pegáis? Porque, tío, nos aburrimos Míralos, tío ¡Ah, mira dónde apareció! Más de las palices Porque mejora el flujo Seguido Jajaja Claro, este está fatal Me la llevo a casa Míralos, no me peguéis Tío, dame una espada ¿Qué tal la mía, tío? Ya, pero dame una cualquiera, por favor Tío, que la he perdido ¿Qué haces? Lo han defendido a Nacho Ahora, aunque diga Tío, es que... Tío, es que... ¡Qué tal, tío! ¡Qué tal! ¡Tío, es que... ¡A ver! yo te cobraré que te caes bueno espero que os este gustando esta serie de skyclub que no la estamos currando oye edi porque no me dejas plantar un laceta oye edi porque no me dejas plantar un laceta donde estas? la parte de arriba 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 subiendo la escalera que hay aquí ah vale cuanto falta para que acabe el capito? nada dos minutos pues venga donde anda? mira no se planta por que aqui hay madera? no ya ya lo se tio verdad te acuerdas que en nuestro mapa uy perdon mira edi intenta plantarla no va ves? jaja jaja de que? mira edi lo que he hecho aqui edi mira que? donde esta? me tienes que ver el otro tipo de árbol el otro tipo de árbol en donde? en donde? en donde? este video se acaba o se va a acabar pronto jaja acete que no me pegue bicho de rojo y bueno el video se acaba ya espero que os haya gustado file en nether bueno solo hemos encontrado eso pero no se ya pensaremos algo para el proximo episodio adios adios vale troll de un chaval que ha entrado al ts pero bueno hasta el proximo episodio adios 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 ya esta ya ha cortao quien ha entrado el cual? no el joker que loco tio eh que podemos hacer en el proximo episodio? eh tio no me pegueis otro toque eh? adios 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 nashio canta algo para animarnos no edi me dejo vivir ostia me he matao si huela calo adios adios nashio canta adios no me da la gana vale edi canta tu Oye, os puedo decir una cosa El vídeo no lo he parado todavía El vídeo sigue No hombre, cortamos ya Hasta el próximo episodio, adiós